¡Vamos a ver! ¡Vuelve a rodar! ¡Rüdiger! ¡Kristensen! ¡Apilicueta! ¡Ahí va un balón en largo! ¡Ribery! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Tiene la mirada puesta en el área! ¡Parece que sale de esa! ¡Puede buscar a un compañero dentro del área! ¡Parece que sale de esa! ¡Marcos Alonso! ¡Oportunidad de remate! ¡Tiró desde casa! ¡Y marcó! ¡Un gol para enmarcar! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! ¡Ahora sí que sí! ¡El partido parece sentenciado! ¡El portero mata! ¡El portero consigue despejar! ¡Fíjate que van por detrás y necesitan un revulsivo! ¡Ese tipo de disparo es el que puede meterlos en el partido otra vez! ¡Parece! ¡Pierde el duelo físico! ¡Balón arriba! ¡Se hace con ella! Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto La mete, está bien situado para escaparse El pase es promedio, dispara Alejado El partido se va a reanudar tras el cambio Con el segundo cambio, la primera sustitución a los suscritos y ahora justo en la segunda Quiere subir el ritmo Eserich Balón en largo Se acabó, el árbitro pita el final Se plantan en la final con la mejor de las sensaciones tras esta plaza No, 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 no. Si vuelve un truco Se acabó, el árbitro pita el final Se abre un truco Gracias por ver el video. ¡Esto se acaba! Estamos ante la final de una competición que hemos retransmitido y disfrutado. Y ha dado de sí este clásico que revivimos todos los años, pues nos ha dejado nervios, emociones y muchas cosas que comentar. Este partido es uno de esos que todo el mundo quiere presenciar. Las aficiones de ambos finalistas inundan las gradas de color y corean sus himnos con orgullo. Contamos con todos los ingredientes para vivir una gran final. ¡Imágenes espectaculares! ¡Entró! ¡Entró! ¡Gol! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo! ¡Solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Sin palabras, estoy sin palabras. ¡Alta! ¡La acción ha sido clara! ¡Se va hacia arriba! ¡Ahí va un balón en largo! ¡La recibe! ¡Solo le queda batir al portero! ¡Ha caído en el área! ¡El colegiado parece tenerlo fácil! ¡El Chelsea! ¡No podría esperar una ocasión mejor! ¡El portero está intentando hacer todo lo posible para ponerle nervioso! ¡Hace falta que lo intente porque se le ve tranquilo! ¡La toca en corto! ¡Está en el... ¡Gente! ¡El portero se lamenta, pero de poco le sirve! ¡Ha sido gol! ¡Sí, siguen así! ¡La goleada puede ser escandalosa! Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero. Eso está claro, ¿eh? La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa. ¿No le da tiempo a reaccionar? ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. Y esto está 2 a 0. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. ¡Se va solo! ¡Mano a mano con el portero! ¡Qué prueba suerte! ¡Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos! ¡Qué calidad! Ese gol es fantástico, ¿eh? El portero estaba esperando un tiro fuerte, pero decidió hacer un globo y le salió perfecto. Picando la bola por arriba y directamente a portería. Alcanza ya los cinco goles en esta competición. El partido prosigue con el marcador de 3-0. ¡Ahí va el disparo! ¡Y el portero la saca rotándola con la punta de los dedos! Bueno, reaccionar es importante y con ese tipo de disparos pueden hacerlo también. Recuperar la esperanza. Eso me parece claro. La juega en largo hacia el otro costado. El Chelsea trata de buscar esa chispa. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. Suena el Simbato. ¡Se ha pasado volando! Bueno, es que parece fácil desde aquí, ¿verdad? Lo que hemos visto en esta primera parte es lo que veremos el resto del partido, creo. Bueno, ya han pasado los primeros 45 minutos de la final. ¡Qué impresión te han dejado! Bueno, uno se puede entusiasmar pensando que va ganando. Esto es verdad, ¿eh? Que vas por delante en el marcador. Pero es muy importante salir mentalizado en la segunda parte. Eso es claro. Se abre un gran hueco de tres goles. ¡Tres a cero! Ya han empezado los segundos 45 minutos. ¡Vocación de disparo! ¡Dispara! ¡Tres a cero! No hay duda de que a este hombre... ...lo tienen en el punto de mira. Bueno, ya han visto de lo que es capaz. Así que sorpresa la justa. Lo único que necesita es un buen balón a espalda de la defensa. Y solo uno. Recibe el balón en una buena posición. Busca una buena jugada. ¡Avanza! ¡Busca el remate! ¡A punto de marcar el cuarto! Es que no han encontrado la forma de frenarlo. Ha avanzado por el centro, pero le ha faltado la misma convicción para finalizar la jugada. ¡Buscó el remate con la cabeza! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Solo hay un equipo sobre el terreno de juego! ¡Gran córner y buen cabezazo! Así es como se remata de cabeza, ¿eh? Con convencimiento, pero con calma. Perfecto. Sin llenarte de balón. ¡Magnífico! Y con esto completa su hat-trick. Se lo merece, ¿eh? Hoy ha estado de verdad impresionante. Sin duda, la diferencia se antoja insalvable. ¡Qué oportunidad! ¡Busca el disparo! ¡Busca el disparo! ¡Se le va buscando un remate! ¡El espíritu se va alto! ¡Busca el disparo! ¡Busca el disparo! ¡Busca el disparo! ¡Gran intento! ¡Alejado de la portería! Han encontrado espacio por el centro y buscado el desmarque justo hacia la portería rival. Jonathan Viera. ¡Qué buen colocación clara! ¡Busca el disparo! ¡Está causando estragos por la banda izquierda! ¡Entra trazando una diagonal! ¡Golpea el balón! ¡Un remate potente y limpio! Balón arriba El árbitro pita al final El encuentro ha terminado Terminó todo El duro trabajo tiene Premier El trofeo es suyo La Copa Konami Lo ha conseguido Han sido los merecidísimos Campeones de Copa Y llega la hora de la ceremonia de entrega Y de celebrarlo por todo lo alto Con la afición Y de celebrarlo por todo lo alto Gracias.